Y en una batalla campal terminó una requisa rutinaria por uniformados de la Policía Nacional a dos mujeres en el municipio de Arauca. Un ciudadano grabó con su celular un video en el que quedó registrada la agresión. En una batalla campal terminó una requisa por parte de la Policía Nacional a dos mujeres que transitaban por el centro de la ciudad. Un ciudadano grabó con su celular el momento que se presentó la discusión entre las dos mujeres civiles y los patrulleros de la policía. Pues la verdad pues eso empezó en la hora de la tarde. Yo no sé qué problema tendían las dos muchachas que la policía venía persiguiendo y del Frente de Bancolombia pues tuvieron el agarrón entre ellos. Yo como ciudadano pues saqué mi celular a grabar porque eso es bueno a veces, Carlos, para probar si ellos están haciendo un buen procedimiento o un mal procedimiento con esas personas. Según Espinosa, uno de los patrulleros que se encontraba en el procedimiento le incautó el celular por estar grabándolos. Dio la casualidad que yo grabando se me acerca un policía y me quita el celular de la mano. Me dice que yo no podía grabar y fuera me pidieron papeles, me pidieron, o sea, acá y me empapelan a mí por grabar esa acción que están haciendo ellos ahí. Que porque eso era prohibido. Yo le decía, no, que el nuevo código lo permitía y yo era un ser humano, o sea, yo era un ciudadano que yo podía hacerlo, grabar con mi celular lo que yo quisiera, vuelvo y le digo, tratando de decirle a ellos de que era para salvarlos a ellos o para hundirlos a ellos. Si están haciendo un mal procedimiento con las personas pues obviamente eso es lo que yo trataba de hacer, pero no, el hombre me quitó el celular, me quitó la cédula, me dijo que tenía que acompañar hasta la estación de policía. Noticias La Lupa Araucana encontró una de las mujeres que al parecer fue golpeada por una patrullera de la Policía Nacional y esto fue lo que narró. Pues nosotros íbamos caminando con mi amiga y supuestamente dice la patrullera que un cisineto le dijo a ella que una de nosotros tenía una orden de captura. Nos piden una requisa y nosotros, o sea, nosotros le dijimos que por qué nos iban a requisar, que si nosotros no debíamos nada. Nos permitimos la requisa y todo, seguimos caminando. Cuando nos agarraron todos los policías, nos golpearon, nos arrastraron por el piso. Una de las mujeres que fue agredida al parecer se encuentra en estado de embarazo y fue trasladada al Hospital San Vicente por causa de los golpes. A mi amiga estaba embarazada, le jodieron la barriga, no se sabe si perdió el bebé, no se sabe nada porque yo no la he visto más y que ella tiene un poco de moretones que le hicieron los policías. Según Parales, las autoridades cuando buscaron en el sistema, en la Fiscalía General de la Nación, no se encontraron con ninguna orden de captura. Nos llevaron para la URI, que supuestamente dice que teníamos una orden de captura. Mentira, nosotros no teníamos ninguna orden de captura. Después nos hallaban cómo soltarnos y nos metían miedo, que sí, que nos iban a meter presas, que yo no sé qué, que ellos sospechaban de todo el mundo porque estaban matando los policías y que yo no sé qué, que hasta sospechaban de las mujeres. Las dos mujeres interpondrán la denuncia ante las autoridades competentes por el abuso de las autoridades. Sí, nosotros íbamos a poner denuncias en la Defensoría del Pueblo, sino que yo no he encontrado a mi amiga. Tengo que irla a buscar a la casa y eso para que ella, para que pongamos la denuncia allá en la Defensoría del Pueblo. Las dos mujeres le hicieron un llamado a las autoridades que a la hora de realizar un procedimiento lo hagan como personas civilizadas. ¡Gracias! ¡Gracias!